Como puestos los claustros se encierran, esa magia que da la juventud, que a diario partimos cultura y principios de amor y virtud. Por eso cantemos unidos, volvemos unidos de amor, aquí yace la imagen divina de un hombre trabajador. Son recuerdos personas queridas que dejaron gran ilusión, en las aulas de nuestro colegio siempre habrá cultura y formación, o por puestos los claustros se encierran, esa magia que da la juventud, que a diario partimos cultura y principios de amor y virtud. Alumnos, padres, educadores, llevos con un mismo ideal, en alto llevemos tu nombre, nuestro lema siempre triunfar. Río, puestos de riqueza, en todo puestos Bogotá, en esos golelas subierta, su sustento a todo nos da, o por puestos los claustros se encierran, esa magia que da la juventud, que a diario partimos cultura y principios de amor y virtud.